Saludos a Jimmy Castro también. Bueno, y como el tema de la ley tributaria ya está por el registro oficial, ya está y solamente la ley de Guillermito está esperando que llegue enero para absorber los impuestos, impuestos y más impuestos. Entonces, ahora, pues nada, los asambleístas, las bancadas y todo el mundo está tratando de articular las maneras para tirar abajo la reforma. Siempre voy a leer y terminaré de leer y terminaré de informarles a ustedes cada vez que hable sobre la ley tributaria enviada por el gobierno con un sin sabor porque se pudo evitar estos mamotretos, estos shows y siempre lo voy a leer desde esa perspectiva. Sin embargo, hay que darles la información porque ahora buscan articular desesperaditos todos a unirse para tirar abajo la reforma. Ojalá que sea así, ¿no? La opción que toma más relevancia es la derogatoria. Sin embargo, enfrentaría problemas en el caso de un veto total por parte del Ejecutivo. La demanda de inconstitucionalidad, en cambio, podría tardar años. Si se dan cuenta de lo que acaban de hacer, ¿no? ¿Cómo para que se den cuenta nomás? Porque el discurso ahorita es lindo, hermoso. Ahorita el discurso, todo el mundo, vamos a pelear, vamos a esto, que lo sé qué. Y tenían ahí, 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 solamente tenían que aplastar el botón nomás para evitarse todo esto, ¿no? Porque ahorita el discurso, vamos a pelear la derogatoria, yo propongo derogar. Es como que me da la impresión como que necesitaban esto para seguir funcionando. Pero qué pena, qué pena. La derogatoria de la ley que, y no solamente UNES, ¿no? Para que no se entienda que todo es UNES, UNES, UNES. UNES sí tomó representatividad en este conflicto porque tenía los votos necesarios, una bancada grande. Y fueron justamente las abstenciones las que dieron paso. Pero no solamente UNES, ¿no? Aquí Pachacuti, la izquierda democrática, etcétera, etcétera, que terminaron haciendo exactamente igual con otras formas, ¿no? Y ahora veo a, iba a decir Delfín, no puede ser. Lo veo al señor, ¿cómo es? Ah, carajo, que se me fue el nombre. Quispe, no es Quispe, Salvador, que ya está, que la demanda de inconstitucionalidad. Bueno, sigamos. La publicación de la reforma tributaria en el registro oficial se convierte en el primer triunfo del Ejecutivo ante la Asamblea Nacional. Eso lo decíamos nosotros, ¿no? Pero sinceramente yo no sé qué sin sabor existe porque la verdad que se siente como si al gobierno no le favorecería tanto. De hecho, no le favorece. Porque la gente no va a estar muy feliz con lo que se va a venir. O sea, hay que decir la verdad. A veces siento que es como, dejen que pasen, que la gente sienta el golpe para que luego digan, qué feo y qué malo que ha sido el Guillermo. En la Asamblea hay visiones y criterios sobre si el presidente podía o no aplicar el Ministerio de la Ley. Pero más allá de eso, y en vista de que ya lo hizo, los legisladores buscan alternativas para que no entre en vigencia en el año 2022. Por esto manejan dos opciones, con trámites distintos. La primera es la derogatoria que se podría hacer rápidamente en la Asamblea, pero que se enfrentaría a una posible objeción total del Ejecutivo. La segunda es la demanda de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional, que sin embargo podría tardar muchísimo más tiempo. Pachacútic y la izquierda van por la derogatoria. La Ley de la Función Legislativa establece que, en el caso de que un proyecto pase por el Ministerio de la Ley, la Asamblea puede en cualquier tiempo modificarla o derogarla. Sin embargo, para esto tiene que seguirse el trámite respectivo, como cualquier ley. Dos debates, objeción presidencial, ratificación o allanamiento. Esto ya sucedió en el anterior periodo legislativo con el llamado Impuesto Verde, derogado por iniciativa de Fabricio Millamar, después de que entrara en vigencia por el Ministerio de la Ley. Con base en esta potestad, el asambleísta Salvador Quispe anunció que presentará en los próximos días un proyecto de derogatoria a la reforma tributaria. No puede ponerse en vigencia leyes que se aprueban de una forma dudosa. La izquierda democrática, por su parte, también hizo un anuncio similar. Alejandro Jaramillo, coordinador de esa bancada, señaló que analizan presentar un proyecto de derogatoria o sumarse al de Pachacútic para dar de baja a este mamotreto. La bancada de UNES, de su lado, aseguró que se sumaría a la propuesta si llegara a presentarse. Es decir, ahora todos están de acuerdo. Pero el trámite de una derogatoria de ley no tiene plazos definidos. Al entrar como trámite ordinario podría tardar meses. Ustedes, una excusa para seguir peleando mientras a la gente se les mete la mano al bolsillo. Y claro, habrá todo un arsenal de material para seguir dándole duro a Guillermo Lazo. Que, ojo, no me complace. No me complace porque la idea no es llegar a fabricar ese tipo de conflictos. Porque sí, ¿no? Uno puede decir, uh, ahora sí, crítica, crítica, crítica. A mí no me gusta eso, porque la idea y lo mejor es evitar conflictos. Y se podía evitar todas estas cosas. Siempre habrá, hasta el día en que se derogue, si llegase el día, siempre habrá un sinsabor cuando hablemos de la ley tributaria. Siempre, tanto por parte de quienes la propusieron, como de parte de quienes tenían la oportunidad de que esto no ocurra y no hicieron nada. Siempre, siempre. La otra parte, la inconstitucionalidad, es el camino más largo. La segunda opción que se baraja en la Asamblea para frenar la reforma tributaria es presentar una demanda de inconstitucionalidad por la forma. Ante la Corte Constitucional, esta buscaría definir si fue correcto que la reforma tributaria pase por el Ministerio de la Ley. Es decir, ni siquiera es por una cosa de contenido. En esta opción que impulsa también la izquierda y UNES, pero también tardaría, pues el trámite de causas en la Corte es cronológico. Por tanto, quedaría en manos de los magistrados analizar si el tema merece un tratamiento prioritario. Esto, por ejemplo, pasó en el caso del exalcalde Yunda. A ver, déjenme, yo les digo luego. En este caso, la Corte entraría a revisar que todo el procedimiento de trámite de la reforma tributaria y luego su promulgación como decreto de ley haya respetado la Constitución y la ley. Vean, mis queridos amigos, vean hasta qué punto nos llevaron nuestros políticos. La Corte Constitucional tiene un manejo de trámites cronológicos, pero tiene excepcionalidades. ¿Qué ocurre cuando la conmoción social así lo amerita? El caso de Yunda se configuró en un tema que hizo que el municipio de Quito esté estancado y la Corte analizó y dijo, a ver, no podemos hacer esperar el caso de Yunda y lo tramitaron de inmediato. ¿Sí se dan cuenta de lo que quiero decir, no? ¿Sí se dan cuenta de dónde nos están llevando? La única forma de que la Corte tramite de manera rápida la inconstitucionalidad, si es que así lo decide la Corte, es que exista conmoción social. Es decir, que haya relajo en las calles, que existan manifestaciones, que exista problema, que exista pelea, que exista paros, que exista desangrados, que exista muertos, para que la Corte de llegarle a la demanda diga, híjole, la gente está caliente, hay que tramitar esto rápido. ¿Se dan cuenta a qué punto han llevado las cosas? Impresentable. Jonathan Galarza, por mi lado, de acuerdo que haya pasado por el Ministerio de la Ley para que los votantes sientan en carne propia las consecuencias de sus actos y las escarmienten. Bueno, mi querido amigo, no comparto sinceramente con tu criterio, porque sinceramente creo que es un tema muy delicado cuando hablamos de muchas personas, de situaciones de ingresos económicos, reducción de sueldos, pérdida de calidad de vida en el sentido de la adquisición, problemas familiares. Usted sabe, y ustedes saben, que cuando no hay plata en la casa, todo se destruye, aunque parezca mentira. Hasta el amor se va. ¿Cómo es que dice el dicho? Cuando la necesidad entra por la ventana, el amor se va por la puerta. Ustedes entienden el relato. Lamentablemente, mis queridos amigos, hoy todo el mundo se rasga las vestiduras, van a buscar las maneras de que esto no pase, de cambiarla, de derogarla, el grupo de oposición tendrá una excusa para seguir peleando, la gente el próximo año quienes entren en estos algoritmos tendrán que tributar más, el gobierno tendrá más recursos, lastimosamente, bueno, fuera para hacer obras, hasta la fecha el señor Lazo no hace absolutamente nada, ojalá el próximo año lo haga, no hay un proyecto que diga vamos a recoger el dinero para mejorar la calidad de vida, no hay medicinas en los hospitales, pero sí tenemos un vicepresidente, y se me quedó, mi querida producción, se me quedó con el tema del vicepresidente y la inauguración del hospital privado, hay que buscarlo. Lamentablemente, mis queridos amigos, a esto nos llevó, siempre lo diré, la incomprensión, el egoísmo político de estas riñas que siempre existirán, que siempre han existido, y que hoy la atomización de la asamblea tiene al país jodido. Acuérdense mis palabras con lo de la Corte Constitucional, si no hay y si no considera conmoción o preocupante o necesario, la Corte le dará el tratamiento que se merece y lo revisará cuando le toque. ¡Gracias!